¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno, el contacto, el flash hoy es para darle la bienvenida, recibirlo al presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Canal 13, Toda la Rioja los saluda. ¿Cómo andan, Julio, Franco? ¿Todo bien? Gracias por el llamado y un saludo a todos los amigos de ahí de la provincia de ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí expectantes, ¿no? Por el anuncio que se ha realizado, queremos saber cuál es el alcance que tiene este nuevo crédito hipotecario y cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Bueno, siguiendo de que hemos asumido un poco las premisas que nos ha pedido el presidente Macri en este aspecto, que es un banco del Estado que llegue a la gente, veníamos trabajando hace tiempo en este tema, bueno, llegó el día del anuncio y concretamente estamos ofreciendo algo que cuando a veces que lo explicamos todavía no se termina de creer, que es crédito hipotecario en pesos a 20 años en la Argentina, donde les voy a explicar en dos minutitos y después me preguntan más o menos lo que quieren. No es por, sino hasta, el valor de una propiedad de hasta 2 millones y medio de pesos como máximo, de los cuales el banco pone siempre en todos los casos el 80% de eso. En este caso, por una propiedad de 2 millones y medio pone 2 millones de pesos. No significa que hay que pedir 2, se puede pedir 100, 200, 500, primera cuestión. Segunda cuestión, para salir de la tasa e ir como a la gente le gusta, decir cuánto tengo que pagar o cómo devuelvo, voy a hacer un número redondo para que se entienda, por ejemplo, de una casa o un departamento de 1 millón de pesos. De nuevo, piden más o piden menos o 1 millón, pero de 1 millón de pesos. El banco pone 800 mil, se divide, se devuelve entre cuota, gasto, unos 11 mil de pesos por mes, o sea, algo que vale 1 millón pone 800 el banco, con 800 mil pesos se devuelven 11 mil pesos por mes. Hay que ganar por ley, para poder pagar 11, 36 mil pesos por mes. Si en algunos casos hemos detectado que hay gente que no gana formalmente 36 mil pesos por mes, hemos encontrado la figura del copropietario, que no es cualquiera. En el caso del hijo puede ser el padre y la madre, en el caso del padre y la madre puede ser el hijo que ayude, se suman los sueldos. En este caso, si sumado dan 36, amerita, puede pagar 11 y se llevan por el valor del millón, 800 mil pesos. Por supuesto, si alguien encuentra algo que vale menos, lleva menos. Si alguien quiere llegar a 2 millones, llega a 2 millones. El millón de pesos y los 10 mil pesos dan una idea de referencia. Entonces, la primera certidumbre para la gente, es que tenemos un crédito que aumenta, que la inflación está siempre fijo y baja, en la medida que uno va pagando. Los primeros 36 meses, 3 años, son fijos. Llueve, truene, pase lo que pase. 11 mil pesos por mes, en el ejemplo que estábamos dando. Si es menos, menos, si es más, más. Después viene el segundo foco de incertidumbre. ¿Y qué pasa en el mes 37, después de los 3 años? Y ahí lo que decimos es, la cuota se empieza a ajustar nunca por arriba del aumento del promedio de los sueldos de la economía. De manera tal de que el trabajador se quede tranquilo, que dice, bueno, ¿cuánto aumentaron los sueldos de la economía? Al final, todos más o menos parecidos. Es decir, no importa si aumentaron mucho, poco o más o menos, si estás a gusto o no. La cuota no puede aumentar más de lo que te aumentaron. Esa es un poco la idea. Entonces, acá cortamos el segundo foco de incertidumbre. Y dice, sí, vos pagás los primeros 3 años y después, donde dicho sea de paso, igual los primeros 3 años fijó. Es una ayuda bárbara. Y luego, este tema. Así que ahí tenemos una cosa inédita. Es muy bueno lo de los copropietarios, porque ayuda a que la familia pueda ayudar al hijo o el hijo al padre. Y siempre la salvedad es que para vivienda única, primer vivienda, o para vender la que tenés y comprar otra y te damos la diferencia. No te podés quedar con dos. Y bueno, así arrancamos. Está muy bien, tenemos una repercusión estos 3 días. Gente por la huevo, llegando a las sucursales, fortísima. Y creemos que estamos cumpliendo con nuestra tarea de servidor público, manejando eficientemente el banco, porque plata no pierde, pero devolviendo. Nosotros no somos banquero privado que vinimos a hacer la nuestra o cobrar dividendo para los accionistas. Los accionistas son la gente. Y bueno, ahí arrancamos. Más adelante vamos a anunciar uno para desarrolladores, después más adelante vamos a anunciar otro para construir arriba de un terrenito, si alguien tiene el terreno. Y estamos trabajando todos juntos en lo que nos pide el presidente, que es el más caliente de todo en que la gente le lleguen estas cosas. Melconian, esto es para casas ya hechas, ya construidas. Las tengo que comprar, no puedo comprarla a mitad de construir o... Por ahora sí. Solamente construida ya. No, no. No, si vos querés comprar una casa, no a mitad de construir, digamos. Ahí va a ir el arquitecto, el tazador, va a mirar y tiene que tener un determinado... A vos me decís, pero no, entré y faltan las arañas. Entré y faltan, qué sé yo, dos puertas. Ahora, distinto es que llega el tazador, mira, y le falta la mitad de la casa. Así que yo diría, no es ni desarrollo... No, es para... El mercado va a empezar a moverse en términos de lo que ya está hecho. Después vendrá la construcción y demás. Pero eso lo vamos a anunciar más adelante. Por ahora, por el momento, es que en un esfuerzo que en tres años te olvidás, vos te metas, te metiste en un crédito, pero no te la estás fumando, o sea, no te la estás gastando en cualquier cosa. Es decir, me doy vuelta y tengo un departamento. Es decir, cuánta gente en la Argentina trabaja toda una vida para tener algo propio. Nosotros queremos que vos tengas la sensación de que te metiste en un tema, te estás apretando, estás llegando, se juntaron dos y yo, pero abrí la puerta y decí, esto es mío. Digo, esa es una satisfacción... Si uno de los copropietarios tiene otra propiedad, ¿puede ser también copropietario de esta nueva? No, tiene que ser siempre para primer propiedad. Ajá. ¿Todas las sucursales del país van a poder recibir y otorgar este crédito? Le digo porque en La Rioja tenemos dos, la primer sucursal del Banco Nación está acá en Chilecito. Sí, cómo no. Todas las pueden hacer, pero te digo, estuve mirando números en el banco antes de venir. En tres días tuvimos 500 solicitudes efectivas ya, cara a cara en las sucursales, 500. Pensá que antes esto el banco entregaba 500 por mes, ahora lo tuvimos en dos días y medio. Y tuvimos 6.000 por internet. O sea, si vos no te querés calentar y querés de entrada arrancar entrando por internet y llegando por internet, vos mandás todo por internet, tenés que presentar la misma cosa que dicen en la página del banco que tenés que llevar y después te contacta alguien si no te querés mover. Yo agarraría los papeles y me diría. Pero bueno, eso lo decide cada uno de ustedes. Estuvimos averiguando en averiguaciones 140.000 entradas, que es un fangote, te imaginas que si vienen 140.000 todos juntos tenemos que salir corriendo. pero sí, lo podés hacer vía internet o irte a la sucursal. Y terminó. ¿Tienen casa ustedes o no? Sí, por suerte sí. Gracias, gracias a Dios. Por suerte sí. Pero bueno, alguien que no tiene casa. De la cuota 37, los argentinos tenemos memoria buena y mala experiencia en el sentido de que ha ocurrido que se cambiaron las condiciones, el caso de la circular 1050 famosa, se cambiaron las condiciones de los créditos. La circular 1050 que después la usó Cavallo. Fue casi la única, porque Argentina nunca ha tenido... Cuando me empezabas a hablar, es difícil encontrar mucha experiencia en crédito hipotecario porque no hubo en la Argentina, excepto la 1050. Por eso hay que tener cuidado con esas deudas atadas a la inflación, porque nunca terminás sabiendo cuánto terminás debiendo al final. Pero bueno, en este caso, los primeros 3 años son fijos, la deuda no te aumenta y acá, de a poquito, no de entrada, porque son 20 años, vos cada vez que pagás estás amortizando. Lo que vos bien decís de la 1050, claro, lo que vos bien decís de la 1050, para lo que son, yo no te veo, vos qué edad tenés. No, tengo experiencia, chava. Por eso, con la 1050, no sé si lo leíste o lo viviste. Si lo viviste, ya te dejé. Tengo a gente amiga que lo vivió, acá en La Rioja. Por eso, gente amiga que lo vivió. Claro, entonces, el tema es que cuando esté indexado alguna cosa, vos garpáis en una de esas cada vez debés más. Esto no es eso, por eso dije, los dos elementos vitales de este crédito son la certidumbre de saber que los primeros 3 años pagás fijo y que después vos sabés a qué estás atado. Entonces, bueno. Al salario del titular del crédito. Al salario del promedio de la economía, no del titular para no engañar. Pero el promedio de la economía, el coeficiente de variación salarial que presenta el Banco Central. Ah, perfecto. Es el promedio de los salarios de la economía, claro. Bien, perfecto. Bueno, se aproxima, ya se van a cumplir los 6 meses de este gobierno, del presidente Mauricio Macri. Cuéntenos, ¿qué es lo que deben esperar los argentinos a partir del 1 de julio? Estamos bien. Optimismo, optimismo deben esperar. Pero yo les quiero pedir el favor personal. Dado que hay montones de colegas y provincias con las que estoy dirigiéndome en este momento, es que me circunscriba hoy a este tema del crédito, porque tenemos de economía para hablar dos horas acá, dos horas, dos días, dos semanas, dos meses. Así que vamos bien, confíen en el presidente Macri, que estamos muy bien. Y aparte del crédito para hipotecario, que es una iniciativa sumamente importante y que puede traccionar a la industria, ¿no es cierto?, de la construcción. ¿Qué otra línea importante tiene el Banco? Bueno, hemos arrancado con la disminución de la eliminación del cepo sojero, con los préstamos a las economías regionales, sector automotriz, que si hay concesionario ahí en La Rioja, lo deben saber bien, porque varios bancos incursionamos, pero el Nación nos metimos además con camioneta, como un elemento de trabajo, ¿no?, para ir chapeando ahí con la 4x4, con montos relativamente importantes, hasta 800.000 pesos. El crédito a los jubilados. Estamos recibiendo 15.000 jubilados por mes en las sucursales. De la nada. ¿Vos sabés que de la nada te aparezcan 15.000 jubilados que vienen a tomar un crédito? Uno para una cosa, otro para otra, qué sé yo. Yo les pido a los muchachos, digo, che, anoten y pregunten para qué es. Si vos no querés decir, no tenés por qué decirlo. Pero es para el nieto, para la computadora, para este, para un montón de cosas. Y de la nada que te vengan 15.000 tipos y que diga, mire, es la primera vez que me ofrecen esto. Y qué sé yo, para nosotros, viste, que no somos tipos de 30 años en la función pública, ni que la política la caminamos hace 40 años. Vos, nosotros estamos acompañando al presidente y muchos somos nuevos y nos hemos metido para ayudar a la gente. Entonces, cuando pasan estas cosas nos ponemos contentos. La última, Melconial, de mi parte. Usted habla que el banco cubre el 80%, el otro 20% lo tiene que poner de contado o como arregle con el vendedor y comprador. Sí, claro, el 20% es personal, es un patrón casi internacional vigente, te diría. Así que el 20%... No, yo digo para que la gente saque la cuenta de cuánto tiene que poner de su bolsillo para concretar el negocio. Así es. Así es. El 20% hay que apelar. Si sos casado, tenés que ir a ver si tu señora cuando dice, me quedé sin plata, me quedé sin plata, tiene, te está mintiendo. Y ahora decís, bueno, si me mentiste todo este tiempo, dame el 20% que lo tenés vos guardado por ahí. Así que ese es un método. Yo digo un método, después otro, ustedes busquen otro. Muy bien. Bueno, Carlos Melconial, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, y en otra oportunidad, ojalá que podamos nuevamente comunicarnos para hablar de otros temas relacionados con la economía. Cómo no, cómo no. Yo nunca le escape a ningún bulto, así que métanle nomás. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.